Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, como decimos, más allá de por ahí los resultados que no son los que venimos buscando, en lo personal me tocó empezar a jugar. La verdad que me vengo sintiendo bien, creo que voy de menos a más. Así que nada, trabajando como siempre y a seguir por este camino. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Te quería consultar por qué sentís que tardó tanto la posibilidad justamente de tener titularidad, de tener la posibilidad de estar en el equipo. ¿Cómo te sentiste el torneo pasado donde estaba la sensación que podías llegar a tener alguna chance mucho tiempo antes de la posibilidad que tuviste? Hola, buen día. Son decisiones del entrenador. Seguramente el entrenador consideró que el momento para que yo juegue era ahora y que era el mejor. Así que nada, mi trabajo es estar siempre a disposición y en el mejor nivel posible. Después el entrenador decide si es cuando uno juega o no juega. Yo en el momento que no me tocó jugar, en lo que me concentré fue en estar listo para cuando llegue el momento. Así que el entrenador tomó la decisión en este momento y seguramente lo habrá hecho con las mejores intenciones. Manuel, te tuviste que complementar con Lema, que llegó hace muy pocos días. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste con él? ¿Es quien da más órdenes quizás ahí para ordenar la defensa? Hola, ¿cómo te va? Sí, Cristian llegó hace poco. Hoy hemos hecho una práctica juntos. Fue una sola antes del partido y la verdad que nos entendimos bastante bien. Por supuesto que es un defensor que tiene mucha más experiencia que yo y tanto con él como todos los defensores que tienen más experiencia que yo trato de apoyarme a ellos y de mirarlos para sacarle provecho y aprender. Hola, Manu, ¿cómo estás? Agustín Acosta te habla. Buen día. Quería consultarte cómo te costó tu adaptación del fútbol de segunda división a primera y qué te parece el club actualmente, sobre todo con los referentes históricos que están jugando con vos. Bueno, primero yo había estado ya en un equipo de primera, no me había tocado competir, pero había estado así que conocía por ahí la dinámica, las cualidades técnicas que hay en esta división y demás. Esa es un poco la diferencia con Primera Nacional, quizás la velocidad de juego, la técnica en casi todos los planteles. Los errores se pagan más caro acá y así que hay que estar bien atento a todos esos detalles. Y después de compartir plantel con los jugadores que tenemos acá en el club, un orgullo, como siempre digo, aprender, aprovecharlos, escuchar los consejos, potenciarlos también. Ellos también necesitan de todos nosotros para estar bien. Así que nada, eso, el club súper bien, muy contento de estar en un club como este tan grande y nada, a seguir. Manuel, bueno, en un fútbol, como dice el entrenador, que exige resultados, se habló inevitablemente de la continuidad de Kudelka la semana pasada. ¿Cómo vieron ustedes, el plantel, esta situación? Bueno, inevitable, no solo en el fútbol, digo, en el fútbol argentino en general? Sí, sabemos que en el fútbol en general, y quizás más acá en nuestro país, se vive con mucha adrenalina, es un deporte muy resultadista y, por supuesto, cuando no se logran los resultados y hay derrotas, el clima no es el ideal para todos, porque todos queremos ganar, somos todos ganadores acá. Y bueno, nos genera la misma sensación que después de lograr un triunfo la semana posterior, siempre es más linda. Pero bueno, creo que estamos todos buscando ese camino, no bajando los brazos, así que creo que el resultado va a ser una consecuencia de ese trabajo de la semana. Manuel, y por lo que ves, ¿qué es lo que te falta para ser ese jugador que pretendes? Además de, bueno, de haber regresado, como vos decís, a un plantel de primera edición, de tener titularidad, digo, en tus características, ¿qué sentís que te falta? Bueno, primero, más allá de lo que me falta, lo que quizás se considere bueno, pero que también me puedo seguir perfeccionando, todo se puede mejorar. Después, por supuesto, este es mi tercer partido en la categoría, seguramente con este nivel de competencia voy a ocupar los límites para adelante, con el trabajo del día a día, no solo en los partidos, también en la semana, así que puedo estar seguramente mucho más fino en todo, en los cruces, en cualquier aspecto de los juegos. Seguramente te ha tocado marcar varias veces a Ceba Palacios en las prácticas, ¿cómo se hace para tomarlo el viernes? ¿En qué hay que estar atento? Sí, lo conocemos, tanto yo como todos los otros chicos de acá, el número de compañeros, es un jugador muy rápido, muy desequilibrante, hay que estar atento, estando cerca, hay que estar cerca, y nada, concentrarnos también en lo que debemos hacer nosotros, tener esa, ser consciente, por supuesto, del rival, de los pobres que vayan enfrente, pero lo más importante es lo que hacemos nosotros. Manu, vos hablás de que podés seguir mejorando y perfeccionándote, ¿qué es lo que hoy en día creés que es tu mayor cualidad? Buen día, ¿cómo te va? Mi mayor cualidad hoy en día, no sé, no sé si me puedo describir con mi mayor cualidad, eso quizás lo tendría que dejar para que lo diga de algún otro que me vea, yo me siento, sí, seguro para ir a jugar aéreo, creo que soy un defensor fuerte para la posición, digamos, no soy un jugador de piloto, como se puede decir, Tuku Palacio, soy rápido como Tuku Palacio, pero para la posición soy un defensor que tiene, digamos, que lo sea para salir a los portados, me siento bastante completo, como te digo, se puede pulir un montón de cosas siempre, nunca hay edad para, un momento para dejar de aprender, yo me siento así, me consiguieron siempre así, eso me ayuda a seguir mejorando. Manuel, bueno, les está tocando no terminar los partidos con once, pasó lo de Pablo Pérez con Vélez, si mal no recuerdo, ahora pasó lo de Justo Gianni, bueno, si es un tema charlable entre ustedes hoy, bueno, competir con un futbolista menos en la alta competencia pareciera ser mucho, y de hecho, bueno, se escapó esa victoria parcial que tenían cuando estaban once contra once. ¿Qué explicación le encuentran a esta situación, que claramente los está perjudicando? Sí, en pocos partidos nos pasó más de una vez, yo no lo vi como situaciones similares, me parece que fueron situaciones distintas en el partido que se dio, por supuesto que no es lo ideal, pero bueno, también hay que estar listos por si pasa, creo que en ambos partidos cuando sucedió, el equipo se predispuso a hacerlo con uno menos, y creo que lo hicimos bien en ambos casos, en este último partido nos llegan al empate, no sé si como consecuencia de tener un jugador menos, creo que tuvimos uno menos, igualmente el equipo se lo vio bien, pero bueno, por supuesto que no es lo ideal, como decimos, es un jugador muy competitivo, y tener un jugador menos es una ventaja que no es lo mejor, es insensible evitarla. Manuel, ¿qué sentís con este desafío que se viene, más allá de haber debutado, de estar en Newgles, cómo es la Copa Sudamericana? Me imagino que vos, llegando más allá de que pasaste por la plantel de primera, llegando de la primera nacional, digo, debe ser importante, ¿no?, el tener y empezar a tener roce internacional, en una Copa importante como era la Sudamericana, que se viene dentro de muy poco. Sí, sí, la verdad que ahora la atención y toda la expectativa está puesto en los partidos que vamos teniendo fin de semana tras fin de semana, pero por supuesto que soy consciente de eso y estoy entusiasmado y muy contento de poder tener un club que va a disputar una Copa que tiene esa jerarquía y todo el prestigio que se fue ahí. Así que sí, muy contento. Tienen que conseguir resultados de lo inmediato, Kudelka había manifestado eso hace un par de semanas, está claro que hay que ganar. ¿En qué crees principalmente que tienen que mejorar para poder obtener un primer triunfo? Yo creo en lo personal que para lo que tendríamos que mejorar, viendo el análisis rápido de los partidos que disputamos, es sostener, que quizás se vio por ahí en el último partido un poco más, esos minutos en los que somos intensos, en los que recuperamos arriba y somos claros para jugar a lo largo de una mayor brecha de tiempo. No quizás esperar a ir debajo de un resultado y que eso nos empuje y con el rival que quizás ya al ir ganando se tira un poco atrás y no hacerlo un poco más, imponerlo un poco más de un comienzo y poder sostenerlo durante el tiempo nos va a llevar a la victoria con más seguridad. Manu, de nuevo. La gente te pidió mucho durante el semestre anterior. ¿Sos consciente de que ahora que estás jugando la gente está conforme con vos y si sentís el cariño del hincha de Newgles? La verdad no me pidió mucho, pero bueno, más en llegar comentarios en mis redes sociales me llegan algunos mensajes de hincha, de fanáticos y demás y sí, la verdad que le agradezco el cariño que me brindan y la buena energía. Soy consciente de que es un club muy exigente, que cuando las cosas van bien puede parecer todo más fácil y cuando no van también no. Así que por eso me atraigo un poco de eso y no me creo ni mucho en el comentario positivo ni en el negativo. Trato de mantenerme un poco alejado de eso, que creo que puede confundir un poco a veces. Así que agradezco el cariño y sigo por más trabajando.